¿Dónde debe hacer su evento? En Grammys Karaoke Sí señor, aquí le tenemos dos ambientes Dos salas Tenemos Grammys VIP Donde caben 50 personas Y Grammys tradicional Donde caben más de 150 personas Lo estamos esperando Venga a estar con nosotros Estamos de lunes a lunes Para su evento Llame 22 26 21 60 8 8 3 8 5 1 0 2 Grammys Karaoke El que te hace los eventos Que te darán Una gran satisfacción Para toda tu familia